Miren allá, viene de allá Esa gran nube que viene hacia acá Trae tormenta, trae tornado Dicen los que saben que es lo que hemos sombrado Yo puedo ver como está sufriendo Lo que no puedo entender es por qué lo están haciendo Mientras están especulando con lo que se puedan quedar Todo el tiempo, pasado y presente Lo que no le daremos es lo que se viene Una legión de niños con prudencia Una generación con nueva conciencia Y en tiempos de amar Te ama aquí, Gion Es tiempo de decir Adiós A todo esto No más Siempre están agitando las aguas mezclando Todo el tiempo sirviéndoles como vasallos Yo los veo, por eso te canto Lee entre líneas, dale un tiempo al calor Verás como tiene otro sabor Nosotros lo cocinamos con amor Dicen que se asustan si ven Dicen que se asustan si ven Y en tiempos de amar Y en tiempos de amar Y en tiempos de amar Dicen que se asustan si ven Y en tiempos de amar 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 Es tiempo de decir A Dios A todo esto E en tiempos de amar Oh no más O no más No 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 Que no sean drama Y que no sean drama Y que no sean drama Ué Que no sean drama No Y que no sean drama Más Instantáneos de acol Instantáneos de acol Instantáneos se acorde, instantáneas